Y aquí tenemos que hablar acerca de noticias positivas, por supuesto. La empresa Nacional Vida ha donado 25.000 barbijos, sumándose también a esta campaña Demos de Corazón, para que estos barbijos sean destinados a este centro de aislamiento. Siguiendo lo que es los valores que nosotros como compañía siempre hemos pregonado, que es la solidaridad, ahora venimos a hacernos presentes acá en la Gobernación para entregar un grano de arena, una ayuda a lo que es la lucha contra el COVID. A través de este grupo empresarial de inversiones, una empresa aseguradora, se donaron 25.000 barbijos de triple capa para ser distribuidos en los diferentes lugares. Hoy hay que destacar, como siempre hay que hacerlo, de que esa solidaridad que es parte del ser cruceño, de nuestro empresariado, Esta institución además también financiará otros aspectos que serán fundamentales con relación al trabajo mancomunado, lo decía el Secretario de la Gobernación. Con el cual estuvimos también el día de ayer, junto con nuestro gobernador, firmando un convenio en Caínco, en la cual el Grupo Nacional Vida también forma parte, para que podamos brindar un albergue para la gente que realmente precisa una recuperación en casos leves. Porque vamos a poder distribuirlo en las filas que realmente lo requieren estos barbijos que son, repito, nuestros trabajadores de salud, médicos, enfermeras, policías, militares y todos los que están en primera línea y que debemos cuidarlos porque ellos nos cuidan a nosotros. Que estos barbijos, 25.000 barbijos, van a ser debidamente entregados a quienes más corresponden.